Hola que tal gente, yo soy Ramiro y un saludo muy especial para toda la gente del Blog del Vago, gracias por el apoyo y nada, vamos a hacer poco, dentro de poco, sobre VendadorLab, vamos a estar lanzando en el StoryPay y vamos a estar lanzando también por la página, así que nada, cuídense y que los bendigamos, chau ¡Gracias!